¡Ale, qué bonito! ¡Ale! 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 ¡En todas partes! ¡Ale, qué Torah yucharad! ¡Ale, qué bonito! ¡Ale! ¡Ale, qué bonito! ¡Ale, qué bonito! ¡Ale ! ¡Ale, qué bonito! ¡Ale, qué bonito! ¡Ale , yo le tengo al mic bats!!! ¡Ale, qué bonito! Y en el tronco de un castaño apareciste en la Puebla Y en el tronco de un castaño eres tú Nuestra Señora De donde quinientos años te apareciste en la Puebla El viejo la maduró, la naranja nació verde El viejo la maduró, mi corazón nació libre El viejo la maduró, la naranja nació verde Aunque viven rincones, aunque viven rincones Y ya no está olvidada, en los rincones se crían La rosa más encarnada, aunque viven rincones La rosa más encarnada, aunque viven rincones La rosa más encarnada, aunque viven rincones Y ya no está olvidada, aunque viven rincones Se van mis compañeros, no me pueden esperar a la bala despedida.